El volcán Rincón de la Vieja hizo erupción el lunes en Costa Rica y provocó una columna de humo de 2.000 metros de altura sobre el cráter. El evento no produjo daños personales según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico Costarricense, que reportó una caída de ceniza y olor a azufre al norte y noreste de la montaña. Estudian si fue una erupción provocada por interacción del magma con el agua y si podría ser la más grande de este tipo desde la década de los 90, de acuerdo a los especialistas. Un equipo de la Comisión Nacional de Emergencias fue enviado a evaluar la situación in situ y no había emitido algún lineamiento de evacuación para los poblados cercanos. El volcán Rincón de la Vieja se encuentra a unos 200 kilómetros de la capital San José.